Me he jurado no volver a hacerlo No, 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 no No, 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 no Podré imaginarme el resto de un blu Sabiéndote de lejos yo Que temo tanto al encuentro En sus manos se fue mis miedos Luzan de moverte y yo de verlo No, 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 no No, 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 no Mientras todos se ven bailar Me escondo detrás Y te miro desde tambarinas Oh 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 Todo el mundo actúa alrededor Pero esta noche duermes en mi habitación No, 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 no Mientras todos deben bailar Me escondo detrás Y te miro de seré No, 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 no Mientras todos deben bailar Me escondo detrás Y te miro de seré Tambalinas Oh, 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 oh Gracias.